Música Amigos de la costura, pues seguimos aquí en Intermoda edición 81 desde Expo Guadalajara. Ahora, estamos aquí para mostrarles todo lo que hay en Intermoda y en esta ocasión quiero hacerles un recorrido por la sección de ropa de dama. Es la sección más grande que hay o el pabellón más grande que hay aquí en Intermoda. Así que bueno, quiero hacerles este recorrido desde el inicio, desde que entramos, ya que cuando llegamos en la mañana pues hicimos una transmisión en vivo. Sin embargo, no salió como esperábamos, no se ve bien. Así que ahora queremos subirles este video para que ustedes vivan la experiencia completa. Pongan su teléfono en pantalla completa de preferencia para que vean todo esto. Así que acompáñenme a hacer este recorrido solo por uno de los tantos pabellones de Intermoda. Recuerden que aquí en Intermoda tenemos seis pabellones principales. En este caso es el pabellón de dama, de caballero, de niños, de gala, de accesorios y el pabellón trending. Estos seis pabellones pues nos muestran todo lo que hay de nuevo en tendencias y en moda. Así que vamos a recorrer solamente el primero que es el de dama. Y bueno, pues estamos aquí en la entrada. Miren, aquí está la entrada a la Expo Guadalajara a Intermoda desde la avenida Mariano Otero. Ustedes llenan su registro. Ya lo traen impreso en su gafet por esta entrada. Y aquí solamente les escanean el código y entran. Y bueno, pues de este lado vamos a encontrar aquí que les da la bienvenida esta pantalla donde viene pues los horarios. Estos es del 16 al 19 de julio del 2024. Del lado izquierdo vamos a encontrar el pabellón Intermoda Premium donde pues hay algunas marcas seleccionadas específicamente. Después les daremos un recorrido por esta sección. Y ustedes pues van a llegar por aquí y van a empezar a ver algunos stands. Por ejemplo, vamos a encontrar aquí el directorio de expositores. Miren, aquí está el directorio completo de los expositores que hay en esta Expo. Y miren, aquí tenemos el mapa de los stands. Todo el área de color rosa es el pabellón de dama. Así que como pueden ver es el más grande. Muchísimo, muy grande. Es el que abarca muchas calles. Aquí no son pasillos sino calles. Y bueno, pues vamos a recorrer una parte de esta a ver hasta dónde alcanzamos. Ya que bueno, pues vamos a tener oportunidad de ver los demás. Y si ustedes quieren buscar aquí, bueno, pues a cada expositor, a cada marca, pues pueden encontrar aquí en orden alfabético. Hay aproximadamente 1200 stands y un total de 600 expositores. Así que imagínense, es súper grande. Y si ustedes siguen caminando aquí por el recorrido principal, pues van a encontrar unas escaleras del lado derecho. Estas escaleras es para el Salón México, donde está el showroom. Y es el segundo piso de exposición. Por ahí hay algunas actividades, algunas conferencias, algunas experiencias. Y también pues está la exhibición de los emprendedores y de los stands de México. Así es que vamos a encontrar cosas muy interesantes. Y pues ya aquí entramos directamente a la sección de dama. Lo van a encontrar por el color de la alfombra también, para que ustedes lo ubiquen, ¿sí? Bueno, en esta parte de la alfombra es de color rojo, en la entrada. Y vamos a encontrar aquí algunas marcas. ¿Qué es lo que encontramos cuando llegamos a Intermoda? Bueno, vamos a encontrar a cada marca con la ropa que ellos fabrican o venden. El objetivo de presentarnos aquí su ropa, sus prendas, es que ustedes conozcan el trabajo que ellos realizan, que conozcan las nuevas temporadas, colecciones o nuevos diseños que están presentando en cada ocasión. Vamos a ver que hay pues marcas que están destinadas a cierto público en general o a cierto tipo de gustos. Algunas presentan cierto tipo de prendas específicamente. Y entonces ustedes pueden venir aquí y hacer negocios con ellos. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes quieren comprar por mayoría o para vender, pues ellos se encargan de eso. Para eso es esta ETSU, para que ustedes en un solo lugar tengan a todas las marcas reunidas. Y entonces ustedes ya no tengan que andar buscando por todos lados. Voy a recorrer aquí rápidamente porque es demasiado grande esta área. Y empezamos desde aquí. Y miren, por aquí tenemos pues prendas de lencería, fajas. Miren los stands, algunos son muy bonitos. Por aquí hay maniquís. Algunas prendas que están a la venta. Algunos stands sí tienen venta. Algunos van a tener venta solamente hasta el día viernes, que es el último día de la Expo. Miren, por acá hay bolsas o bolsos. Algunos accesorios. Por aquí hay jeans. La variedad más amplia es de jeans. Y van a encontrar ustedes stands sobresalientes. Aquí donde ellos han invertido bastante en que se vea muy bien el tipo de producto que tienen. Miren aquí algunos stands que parecen hasta tiendas. Y algunos tienen modelos en el propio stand, donde ustedes les pueden pedir que les presenten alguno de los diseños para que ustedes vean cómo se ve puesto y se convenzan mejor. Como pueden ver, pues hay de todos los estilos. Hay ropa deportiva, ropa casual, jeans. Hay ropa más formal. Miren, ahí stands específicamente de lencería. Así que ustedes pueden venir por acá. Miren, voy a recorrer aquí ahora los pasillos en sentido horizontal, digamos. Voy a atravesar las calles. Yo voy a ir primero por la última y así nos vamos a ir hacia cada lado. Vamos a ver qué tanto alcanzamos a recorrer. Espero no hacerles aburrido este recorrido, por eso les voy platicando. Miren ahí. Me regreso. Miren, estos stands de puras ropa de dormir, pijamas, todo tipo de ropa de dormir. Interesante. Prendas para ciertos tipos de gustos. Algunas prendas de invierno. Miren, por acá tenemos algunas prendas que también son como complementos. Aquí camisas. Veo que hay algunos, este... Algunos stands que tal vez ya no ocupieron en el área donde les correspondía porque están como que fuera del área. Miren, aquí también hay más. Entonces, ustedes van a encontrar todo esto aquí recorriendo, pues, Intermoda. Y como les digo, hay stands que son muy, muy grandes. Ustedes pueden venir aquí y pueden pasarse todo un buen rato recorriendo estas instalaciones para que ustedes, pues, conozcan todo lo que ellos ofrecen. Por aquí vamos llegando al Fashion Space, que ya está preparándose para la siguiente pasarela. Ellos abren unos minutos antes de iniciar, ¿sí? Me voy a meter por este pasillo para que ustedes vean lo que hay por acá, ya que en el pasillo del Fashion Space del lado derecho ya no hay nada. Entonces, de este lado, pues, miren, hay stands de pijamas. Acá, miren, hay de ropa más formal. Voy a recorrer un pasillo más y de ahí me regreso porque hasta ahí termina el pabellón de dama. Ustedes pueden venir aquí con tiempo, ver si están pensando en vender ropa, si están pensando en poner una boutique, si están pensando en emprender un negocio donde ustedes, pues, tengan así como que ciertos tipos de prendas para cierto público. Pues, aquí Intermoda les da esa oportunidad de que ustedes vengan, conozcan a los proveedores, platiquen con ellos, les presenten sus modos de pago, la manera en cómo ellos trabajan, cómo les proveen todo el material. Y entonces, pues, lleguen a un acuerdo y entonces ustedes se dediquen a distribuir este tipo de cosas. Y miren, pues, así están los stands. Están increíbles. Algunos tienen mucha creatividad, eh, para diseñarlos. Me voy a detener por ahí en alguno que vea así que tenga ropa muy bonita. Aunque todos tienen lo suyo, ¿verdad? Pero miren, así cada uno tiene. Por ejemplo, aquí son blusas, tejidas. De este lado, miren, hay ropa como para personas mayores, tallas extras. Vean aquí las blusas, los conjuntos en general. Aquí hay suéteres con diseños de personajes. Miren, aquí este es estilo caribe, en telas naturales. Y como pueden notar, pues, sí hay de todo, de todo un poco, para todos los gustos, para todos los enfoques. Recuerden que aquí a Intermoda vienen expositores de todas partes de México y a veces de otros lugares. Inclusive vamos a encontrar expositores de China, por ejemplo. Entonces, pues, van a encontrar ustedes más cosas. Miren, me voy a meter por el siguiente pasillo. Así avanzamos más rápido y vemos hacia ambos lados. Ya pasamos por aquí, donde les hablaba yo de las modelos, pero vamos a meternos aquí al fondo. Y vamos a ver que, por ejemplo, pues, hay algunos estilos muy particulares. Por ejemplo, vean este stand tan interesante. De ropa como tejana o vaquera. Miren la variedad de blusas en estampados y en telas especiales. Diseñados especialmente. Entonces, aquí ustedes pueden venir y miren, encontrar todo esto. Hay lencería. Miren, vestidos de fiesta. Qué bonitos vestidos. Aquí hay chamarras. De este lado hay puros trajes de baño. Miren qué bonitos están. Todos los estilos. Sí, dice que es ropa. Trajes de baño. Algunos tienen variedades muy amplias que, bueno, pues, ustedes tienen que meterse a ver aquí. Miren, por acá son prendas de invierno para toda la familia. Entonces, ahí está toda la familia modelando. Acá también hay prendas de invierno. De este lado también hay chamarras, prendas de invierno. Toda esta área como que es de prendas de invierno, miren. Hay chamarras. Estampados, telas. Les digo que algunos stands tienen venta en línea. Algunos tienen venta aquí directa y algunos, pues, solamente son muestrarios. Por ejemplo, miren, aquí tienen todo lo que son licras. Entonces, pues, vamos a encontrar todo esto. Y algo interesante es que ustedes vienen a Intermoda y van a darse cuenta que, pues, viene todo mundo bien elegante. La mayoría vienen así a la moda, vienen con alguna tendencia, con alguna, con algún tipo de enfoque. Entonces, van a encontrar a todo tipo de estilos que incluso, pues, aquí uno puede aprender mucho. Vamos a recorrer los últimos dos pasillos, me parece que son. Miren, por aquí también hay un poco de ropa de hombre, de este tipo de camisas. Aquí el denim, que son jeans con ajuste perfecto, dice. Por allá camisas, prendas más comunes. De este lado también hay jeans. Y por acá vamos a encontrar más y más jeans. Miren aquí cómo los tienen acomodados. Miren este stand también. Hace ratito pasé por un stand donde hay, este, ropa para embarazadas. No lo he encontrado nuevamente. No sé dónde estaba, pero la vi. Me pareció muy interesante que hubiera, ¿verdad?, esta parte también. Porque, pues, obviamente, debe de haber de todo. Miren qué interesantes suéteres con acabado metálico. Qué bonitos están. Y aquí vamos a ver que tienen chalecos y suéteres así. Miren aquí estos ponchos, capas, chalecos. Y ustedes pueden entrar a la página de Intermoda, ver a todos los expositores. Ahí les dice qué es lo que vende cada expositor. Por ejemplo, vean estas chamarras increíbles. Que dice que se llama Urban Closet. Y, bueno, pues, estas chamarras están guau. Porque tienen aquí unas aplicaciones increíbles. Vean, vean, qué bonito está. Todo lo que tienen aquí. Por acá está un stand que dice somos jeans. Freka. Y, bueno, pues, así nos podemos pasar todo el día. Viendo muchísimos estilos de ropa. Miren aquí otros conjuntos. Casuales, muy bonitos. Algunos tienen ya las muestras. Algunos tienen a sus modelos aquí modelando. Nos vamos a ir por este stand. Descubriendo. Miren aquí qué bonito está el área de abrigos. Todos los colores. Gabardinas, chalecos para toda la familia. Miren aquí hay botas. Zapatillas, zapatos. Por aquí otro tipo de estilo de prendas también. Vean, ahí tienen sus muestras. Por acá hay más. Y fíjense bien ustedes en el video. Lo que les estamos mostrando. Porque les estamos mostrando colores en tendencia. Tipos de tejidos en tendencia. Tipos de cortes. Tipos de prendas que están en tendencia. Así es que ahí vayan viendo este video con calmita. Aunque yo voy rápido, una disculpa. Pero vayan ahí poniéndole pausa. Tómenle captura de pantalla. Para que vean todo lo que hay. Miren aquí los tipos de jeans. Con todos estos detalles. Aplicaciones, estampados y desgarrados. Miren aquí dice Simple Cotton. Miren qué bonita prenda. De puro algodón. Vestidos sueltos. Palazos. Camisas. Ah, miren aquí está una tienda de ropa de embarazadas. Es la que les decía. Y bueno, pues pueden encontrar todo, todo en moda también para ellas. Muchas gracias. Miren, este se llama Almacenes Mario, ropa para mamá. Así es que, pues ahí pueden ustedes visitarlo. Se encuentra en el centro de la Ciudad de México. Nos dieron un volantito. Aquí se los muestro. Para que ustedes lo puedan ver. Y miren, por aquí pues les mostramos otros diseños. Miren, qué bonitos. Qué elegantes. Miren la falda. Este conjunto. ¿Qué les parece? Miren qué interesante este pantalón con este corte bomber y arriba de jeans. Y este saco con barbitas de cuentas. Está increíble, ¿eh? Esta moda me gusta. Miren este pantalón. Ah, no, es un palazo de lentejuelas. Enterizo palazo de lentejuelas. Y su chamarra de piel. Por acá miren, qué bonita está esta ropa. Ahí está el nombre. Entonces aquí pues hay de todo, de todo, de todo. Y fíjense que aquí pues este, los expositores son muy amables. Ustedes vienen aquí, los atienden muy bien. Pues les ayudan a conocer, ¿verdad? Todo lo que ellos tienen. Miren este tipo de chamarras que están ahí. Son chamarras de lana. No, de hecho, pasen para. Miren estas capas. Estos ponchos. Hay un stand en la entrada que ya lo pasamos. Y bueno, pues aquí terminamos esta parte. Vamos al otro pasillo, el último. Hay un stand en la entrada donde tienen dos. Pareciera que tuvieran dos maniquís. Y es una modelo y un maniquí. Ahorita ya no estaba. Yo creo que ya se fue a descansar, a comer. Pero cuando llegaba uno se sorprendió uno porque tampoco se movía la modelo y parecía que eran dos maniquís. Miren aquí camisas. De un estilo muy clásico. Chaquetas o chamarras. Y pues ya aquí terminamos toda la sección de dama. Les hice un recorrido rápido. Pero para que ustedes vean pues todo lo que pueden encontrar. Y no hay como venir. Y lo mejor es que no tiene costo la entrada. Solamente que se registren. Que estén interesados en esta parte de la moda. Y pues ya eso es todo lo que se necesita para venir a Intermoda. Así es que les invitamos a que vengan. Intermoda es dos veces al año. En enero y en julio de cada año. Casi siempre la tercera semana de cada mes. Miren aquí que bonito está este stand. Y venden los maniquís. Venden la ropa. De este lado se extiende un poco. Esta área. Miren por aquí les muestro otras prendas. Ya que no todos las tienen exhibidas así en maniquís. Que se ve muy bonito. Y fíjense que cuando ya las tienen exhibidas nos ayudan a darnos cuenta del estilo. Miren que bonitos cortes. Que bonito estilo. Aquí para dama y caballero. Tenemos prendas para todos. Se llama Bobois. Miren como les muestran las prendas ahí. En esas mesas especiales. Para que las personas se interesen, comparen, vean. Y así. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Verdad? Que es súper interesante. Miren aquí les muestro más prendas. Y ahora sí. Pues llegamos al punto donde iniciamos. Entramos por aquí. Y entonces amigos. Pues hasta aquí llegamos con este recorrido. Y bueno amigos. Pues no se pierdan los videos que estamos subiendo aquí en nuestro canal. El contenido en las redes sociales que estaremos subiendo. Aunque sea por las noches. Entre que nos dé tiempecito. Ya que pues andamos aquí ocupadísimos todo el día grabando. El día de hoy empezamos a las 11. Y terminamos hasta las 7 y media de la noche. El día de mañana miércoles y jueves estaremos grabando desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así es que es un día súper completísimo. Así que amigos. Pues los esperamos aquí. Esperamos hacer. Darle una solución a las transmisiones en vivo. Pero aún si no fuera posible. Queremos que sigan viendo los videos que estaremos grabando como este. Para que vivan la experiencia de venir a Intermoda junto con nosotros. El día de mañana también les estaré mostrando el recorrido por otra de las zonas. Para que ustedes también conozcan todo lo que hay. Así es que amigos. Pues nos vemos en el siguiente video. No olviden darle like. Suscribirse si aún no lo han hecho. Y pues nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.